S, dice el número atómico del hierro es 26. Eso significa que todos los átomos de hierro tienen, ¿cuántos protones? El número atómico es el mismo que el número de protones. ¿Sí? Sí. 26. Y si son eléctricamente neutros, como los protones tienen carga positiva, y los electrones tienen carga negativa, para que sea neutro, el número de carga positiva y negativa tiene que ser el mismo. Sí. ¿Y qué electrones? ¿Qué? 26 electrones. 26 electrones. Con otro patín. Como veo que no lo había estudiado, lo explico. Los numeritos de la tabla periódica que vienen ahí son dos. El número atómico, que aquí viene arriba a la izquierda, y que se representa como Z. Z es el número atómico, que es el número de protones que tiene. Y el número que tiene aquí es A o número máximo, que es una medida de los protones más los neutrones. Y si es neutro, si es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. O sea, que el número de electrones es P. Si yo lo hago un átomo como yo. Entonces, sabiendo eso, bueno, ya sabéis cómo es un átomo, ¿no? Pues luego sabéis. ¿Cómo es? En el núcleo de electrones y protones y neutrones. Vamos a ver. Obraste. Cerre la mnemotécnica para que no se olvide nunca lo que hay en el núcleo. En el núcleo hay P.N. En el núcleo de un átomo hay P.N. Que son protones y neutrones. ¿Vale? Y alrededor están dando vueltas los electrones. Que tienen carga negativa. Los protones y los neutrones son mucho más grandes que los electrones. De modo que la masa del átomo la dan todos los protones y los neutrones. Los neutrones son un poco ahí que no hacen nada. Están ahí. Pero los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Entonces, para que estén neutros, tienen que haber igual de los mismos. Pues no se te queda ahí un ión. Ahora veremos lo que es. Dice, cuando un átomo de hierro cede tres electrones, si cede tres electrones, el número de electrones que tiene es, ¿cuánto? El número atómico del hierro es 26. Si cede tres electrones, si tenía 26, ¿ahora cuántos tiene? 26. Y aquí no hay una carga positiva o negativa. Positiva. ¿Por qué? Porque si tiene 26 protones, ahora mismo está 26 positivos y 23 negativos. Entonces tiene carga más 3 positivas. Dice, cuando un átomo de flúor se combina, lo hace captando un electrón para quedarse con 10 electrones y una carga de... Protones, yo piché a ustedes. Una carga de protones, ¿no? Para pegarle un poquito a ver la boca. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿El flúor dónde está? Ahí. El flúor tiene 9. El flúor tiene de número atómico 9. Lo hace captando un electrón. ¿Sí o no? ¿Cuánto es? Si tiene Z9, esto tiene que tiene 9 protones y si es neutro, tiene 9 electrones. Si es neutro. Entonces, si coge un electrón, pasa a tener 10 electrones y entonces hay que cargar 100. Si tienes 9 protones y 10 electrones, ¿cuánto... ¿qué carga tienes? Tiene una carga negativa. Porque en el núcleo tiene 9 protones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si coge un electrón, por fuera tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 electrones. Cuando cede un electrón el átomo de sodio se queda con 10 electrones. Ahora otro átomo. El sodio. A ver, mirad la tabla. ¿Cuál es el número atómico del sodio? ¿De qué? Del sodio. 11. 11, ¿no? Entonces, cuando cede un electrón, si tiene un número atómico 11, tiene que tener 11 protones y 11 electrones. Si cede un electrón, se queda con 11 protones, el número de protones no cambia nunca. Si cede un electrón, tiene 10 electrones, entonces la carga que tiene es 11 menos 10. Más 1. Si un número atómico es 11. ¿Qué hay algún mirado? Sí. Sí.